Esto viene ya de un tiempo hacia atrás de un montón de reclamos que se están incumpliendo, recategorización, indumentaria, herramientas, los baños de edificios, los decretos que nos salen por el tema de los nombramientos y a todo esto se agrava la rescisión del contrato de una compañera, me avisaron esta mañana, bueno me encuentro que son tres chicas que están haciendo reclamos, me puse a ver qué pasaba, bueno me contaron cada uno sus problemas, bueno estamos acá a ver a qué solución arribamos, nosotros lo que pretendemos es que se solucionen lo antes posible para que vecinos tengan los servicios que se merecen como recolección, tránsito, obras públicas, que venimos trabajando de forma, bueno pasó esto que no tenemos respuesta y llegamos a esta medida. La situación en particular me contaba de una de las empleadas la cual sufrió bueno momentáneamente la pérdida de su trabajo muchos años, una relación de dependencia con la comuna. Sí, a ver, esta chica tiene, esta señora tiene 10 años de antigüedad, nosotros hicimos pasar que el gremio a través de los acuerdos que se homologaban le hicimos pasar con relación de dependencia y hoy por una, por ahí no sé si hay, a ver, nosotros tenemos distintas escalas de sanciones, desde apercibimiento, suspensiones, pero lo más grave que se le aplicó fue dejarle sin contrato, pero aparte de eso nosotros habíamos hablado en la mesa donde también si había que hacerle un sumario y aplicar a un tipo de sanción que sea suspensión o no, pero jamás hemos hablado de rescindir el contrato, mucho menos dejar a esta altura del partido a un personal municipal sin su trabajo. Bueno, estamos pidiendo eso, la recuperación de la señora y también podemos seguir charlando con los distintos pedidos que tiene la municipalidad, con todo lo que te comenté. Esta medida abarca también al área administrativa, la municipalidad, digo, mañana en caso de que esto continúe, ¿va a estar abierta la atención al público? Sí, a ver, yo quiero por ahí, no sé cuándo se va a ver este programa, pero queremos llevarle la tranquilidad a todos los empleados donde están amenazando, donde no hay ninguna notificación de parte del gremio, nosotros tenemos nuestro tiempo, así como tienen ellos, mañana a la mañana les vamos a hacer la presentación ante el Ministerio, ante el Ejecutivo y ante el Consejo de las medidas o de la decisión de la medida que hemos tomado nosotros, así que no, pero es en general, o sea, no, acá se ve lo que por ahí es más visible, son los camiones de servicios públicos, pero está tránsito, bacheo, horas públicas, y musa, espacio público, casa central, todos me están llamando y que se van a plegar a este reclamo, principalmente que nadie quede sin su trabajo. Decíamos al principio la cuestión de los vecinos, ¿qué le podemos decir al vecino? ¿Vamos a esperar el diálogo con la municipal, el principio de diálogo, ya habilitarían los servicios o quieren una respuesta a todos los planteos? ¿Cómo es? A ver, primero que con la única persona que yo me comuniqué fue con el doctor Díaz y con el licenciado Rusman, donde justamente le manifestaba esto, pero que no nos conviene a nadie, todo tiene sus costos, el gremio, el Ejecutivo, pero principalmente el que le embromamos la vida y al vecino, que nosotros tenemos que brindarle todo tipo de servicios. Bueno, yo creo que le dimos todo hace 30 días que venimos hablando de esto, 40 ya que venimos hablando para solucionar esto y no se lo solucionó, así que la disculpa del caso, nosotros sabemos que venimos de un feriado largo, que se complica todo, pero bueno, por ahí si no nos hacen caso durante 40 días lo que nos queda a nosotros es manifestarnos para ver si podemos tener algún tipo de respuesta positiva.